Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Belén, ¿cómo estás? Hola, André. Hola, Nati. Hola, Noé. Hola, Flor. Jenny. Hola, Mía. ¿Cómo les va? Voy a ir saludando a todos los que van entrando. Hola, Anabel. Hola, Macarena. Hola, Sabrina. Hola, Mika. Hola, Solitary Angel. No sé tu nombre, pero bueno, así como figura. Hola, Emilce. Ah, Silvia. Bueno, Silvia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Mika. Hola, Romy. Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a la materia inglés, también conocida como taller de inglés. Así que, bueno, ¿qué decirles? Seguramente ya han tenido dos materias más antes que esta. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Seguramente ya han tenido dos materias más antes que esta. Supongo yo, sin saber, ¿no? Hola, Flor. Así que, bueno, como saben, y si no lo sabían, se van a enterar ahora. Hola, ¿cómo estás? No sé tu nombre. Siempre a tus pies, dice. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Hola, Day. Y esta materia, ¿no? Más allá de darle la bienvenida, ¿no? Sigo dando la bienvenida a todos y a todas. Es una materia que quizás no tiene tanta carga horaria como otras. Adriana. Bueno, ahí está Adriana. Hola, Rocío. No tiene tanta carga horaria como otras. Que ustedes ya, obviamente, ya vieron, quizás, en la planilla horarios. ¿No? Que hay materias que tienen mucha más carga horaria que esta. Esta, además, es una materia que no tiene final. ¿Sí? No sé si se lo habían dicho o no. Esta es una materia que no tiene final. Es de las llamadas materia de promoción directa. Creo que tienen dos, nada más. Este, en este primer año, en primer cuatrimestre, tienen inglés. Y creo que primeros auxilios también es de promoción directa. Pero bueno. Hola, Sergio. Eh, bien. Entonces, eso, ya vamos a ver qué quiere decir que es de promoción directa. ¿Sí? Bueno. Eh. Soy Oliveira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé tu nombre, pero... Eh... Bienvenida. Eh... Bueno. Han elegido una muy linda carrera. Una carrera imprescindible en la medicina. Eh... Es imprescindible el rol del técnico en laboratorio. ¿Por qué? Alúe. 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 Sí, ahí está. Muy bien. Y... ¿Por qué digo que es imprescindible? Esto es muy simple. Porque se necesitan... Claro, sí, me acuerdo, Sergio. O sea, el médico, sea médico emergentólogo o médico de guardia, cualquier tipo de médico, necesita los análisis generalmente y para hacer un diagnóstico preciso se necesitan los análisis de laboratorio que se hacen. Y aparte para muchas otras cosas más se necesitan análisis de laboratorio. Entonces, es un rol imprescindible, ¿eh? Imprescindible. En la medicina. Pero bueno. Yendo a la materia. Yendo a la materia. Quizás algunos ya vengan con algún conocimiento de inglés. Otros quizás hayan tenido hace mucho. Y quizás no recuerdan, no refrescaron los conocimientos. Otros no se acuerdan nada. Así que bueno. Vamos a ver una mezcla de vocabulario técnico y de gramática. Gramática después del primer parcial, del primer trabajo práctico evaluativo, como se dice. Y vocabulario técnico en lo que es todo lo que engloba el primer parcial. Luego les voy a estar diciendo cuáles son los temas que vamos a ver. Igualmente, los contenidos de la materia yo se los mandé en un mail. Y vamos a estar hablando de cómo es esto de la materia. Pero me di cuenta que no me presenté. Más allá del mail que les mandé. Mi nombre es Víctor Romano. Obviamente soy profesor de inglés, entre otras cosas que hago. Pero bueno. Profesor de inglés. Acá en facultar. No solo en la carrera de laboratorio, sino también en la carrera de enfermería. Así que bueno. Mucho más que les interese. No creo que le puedo decir 44 años. Soltero, amo de casa. Amo de casa, esperancito. Cuando se requiere, pero nunca Isauro. En este dedo. ¿Isauro? No. Que no sepan qué es Isauro. Busquen en Google Isauro a la esclava. Bueno, una cosa así. Bueno. Entonces. No mucho más. Hago otras cosas que no vienen al caso ahora porque estamos hablando de la materia. Así que bueno. Ah, conocen, ¿eh? Como saben lo que era. La vieron esa novela. Bueno. Entonces. Hola, ¿cómo estás? Marcela, ¿no? Marchu Moreno, Marcela. Así que bueno. Hago otras cosas que después quizás hacia el final de la transmisión les diga. Pero primero vamos a concentrarnos en ver los contenidos de la materia. Cómo se aprueba la materia. Cómo se aprueban los parciales. Qué es el examen de saberes previos. Etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que yo obviamente sé que también les interesa. Bueno. La materia. Como ustedes saben son dos horas. Dos horas cátedra. O sea, una hora y veinte de reloj semanales. Hola, Marchu. Seguramente por Marcela, ¿no? Supongo. O Marcelo. No sé. Bien. Dos horas cátedras por semana. Los días lunes de diecinueve, treinta, veinte, cincuenta. Una hora y veinte de reloj. Y. La materia tiene. Dos parciales. Lo que en otras materias que son confinales se llaman parciales. Nosotros le decimos trabajos prácticos evaluativos. O trabajos prácticos. Cada uno de esos dos trabajos prácticos. Hay dos trabajos prácticos en la materia. Creo que recién se los acabó de decir. Perdón por la memoria a corto plazo. Nadie me. Les aclaro que nadie. Salvo. Raramente en la materia. La fecha de parciales y todo. Como las tengo anotados en dos o tres lugares. Me acuerdo. ¿No? Pero generalmente nadie me conoce por mi memoria. Con decirle que dos años seguidos me olvido el cumpleaños de mi madre. Que en paz descanse. Mi madre virginiana. No decía nada. Pero por dentro tenía ganas de darme un shot. Ahí en la parte trasera. Y mandarme más o menos a la avenida. Que está acá a tres cuadras. Aterrizando de cabeza si era posible. Si fuera por ella. Así que bueno. Dos parciales. Dos trabajos prácticos evaluativos. Tenemos. En la materia. Cada uno de esos trabajos prácticos evaluativos se tiene que aprobar con una nota mínima de siete. No con cuatro como en las materias de final. ¿Sí? Si no con siete. Ténganlo en cuenta. O sea el 70% del TP evaluativo tiene que estar bien hecho. Bien resuelto. ¿Sí? Bueno. Entonces. Los dos TP tienen que estar aprobados para que ustedes puedan aprobar la materia. ¿Sí? O sea. Se pueden sacar un siete en uno. Un ocho en otro. Se pueden sacar un diez en uno. Un nueve en otro. Un diez en los dos. Buenísimo. Pocas veces se ha dado. Pero. Si se sacan un nueve en uno y un diez en otro. El promedio queda. Diez. Porque nueve cincuenta. Se redondea a diez. Bueno. Bueno. ¿Qué más? Eso por un lado de los trabajos prácticos. Que son. Vendrían a ser los parciales. Como le dicen en las otras materias. De final. Con final obligatorio. Como se le dice. Qué fea la palabra obligatorio. A mí no me gusta. No me gusta que me obliguen a nada. Ni obliguen a nada. Salvo con. A veces lo tenía que hacer. Cuando mi vieja me decía. Anda. Lava las ventanas. Agarrá el spray. El mister músculo. Lava las ventanas. Todo. Después pasarle un. Un papel de diario. No mamá. Pero tengo que ir a. Lavar las ventanas. Se lo llevo a decir tres veces. Y ya sabes a dónde aterrizas. Bueno. Entonces yo presto. Ahí iba rápido. Porque si no. No iba a salir. ¿No? Bueno. Y así con ciertas cosas. Y así aprendí a hacer esperancito. Bueno. Y me sirvió para cuando empecé a ser amo de casa. Lo cual fue bastante práctico. ¿No? Las enseñanzas tacitas de una madre. Bueno. Entonces. Hay un examen que yo les mencioné. Hay un examen que yo. Ah. Parece que hay gente que. Hay gente que le ha pasado más o menos lo mismo. O que es madre. Y que suele implementar las mismas tácticas. Me parece. Bueno. Hay un examen que se llama. Examen de saberes previos. Que se los mencioné. En la. En el mail que les mandé. Que es un examen. Primero y principal. Que engloba todo el contenido de la materia. O sea. Los tres temas que vamos a ver de. Vocabulario técnico. Y todos los temas que vayamos a ver de. Gramática. O sea. Verbo 8B. Después lo vamos a ver. Bueno. Después vamos a. Voy a dar el listado de los temas. Pero. Engloba todo. O sea. Es dar un examen. En un solo examen. Todo el contenido de la materia. Es así de hermoso. Obviamente. Para quien la sepa lunga. O sea. Para quien sepa mucho de inglés. Claro. Con la OJ. El poder de la OJ. Una de las cosas. Que tiene más poder. En la infancia. En la mano de una mujer. En la OJ. Bueno. Hola Natalia. ¿Cómo estás? Ex alumna mía. Sobreviviente. De todo esto. Sobreviviente. De todo el primer año. Este. Así que bueno. Es más. Es como todos los que sobreviven a primer año. Acá primer año es el. Recuerden mis palabras. Primer año es el filtro. Si ustedes pasan. Primer año. Primer cuatrimestre. Primer año. Segundo cuatrimestre. Y ya están. Ya son más o menos como Rambo. ¿No? Una cosa así. Este. Son como leónidas. En la película 300. Luchando contra el. Bueno. Contra Grecia. Una cosa así. Bueno. Muy bien Nati. Me alegro. Entonces. Van a estar bien templados. Y no les va a parecer tan difícil. Pero. Recuerden. Estas palabras. Primer año es. El gran filtro. Y también recuerden. Que en inglés. No van a tener. Nunca. La carga. Por asomo. La misma carga de apunte. Ni eso. Que las otras materias. Ni por asomo. ¿Sí? Bueno. Examen de saberes previos. Entonces. Resumiendo. Toda. Muy bien Nati. Dándome la razón. Pero nunca me mandaron las likes. Las coca. El dulce leche repostero. Nunca. Bueno. El. Saberes previos. Engloba. En un solo examen. Todo. Todo el contenido de la materia. ¿Sí? Es un examen. En Google Forms. Multiple Choice. ¿Sí? Bueno. El examen de saberes previos. También se aprueba con siete. Entonces. El examen de saberes previos. Es para las personas. Está destinado. A las personas. Que tienen un. Conocimiento. De inglés. Un conocimiento. De inglés. Como que. O sea. Que ya estuvieron cursando. En una cultural. Natural. Digamos. Este. Y saben. Inglés. Digamos. Por la carga de contenido que tiene. Por todo lo que implica. Porque es un examen larguísimo. Es un examen que tiene más o menos 150. Entre 150 y 160 ítems. Me escucharon. ¿No? 150. 160 ítems. No lo tomen a la ligera. Bueno. Más allá de que es un examen. Que tiene 160 ítems. Por eso mismo les decía. La persona. Que ya tiene conocimiento de inglés. No le importa. 160 ítems. En 20 minutos. Media hora. Ya lo tiene hecho. Leito profe. Lo hice. Ya está. Hola Sol. ¿Cómo estás? Ese examen de saberes previos. Ya les dije entonces. A lo que. A ver. Ustedes. Van a tener. En alguna oportunidad. Un mensaje mío. Un mail. Que les va a llegar. Que les va a decir. La fecha de inscripción. Se abrió. La fecha de inscripción. Para el examen de saberes previos. Es de. Tal día. A tal día. Y les voy a mandar un link. De inscripción. El examen de saberes previos. No es obligatorio. Escuchen nuevamente. El examen de saberes previos. No es obligatorio. Es solamente para las personas. Que se animen. ¿Sí? Que se animen. A darlo. Porque saben que tienen. Ese nivel de conocimiento. Ojo al piojo. Por favor. Bueno. Se aprueba con siete. También. ¿Sí? Se aprueba con siete. ¿Qué pasa? Si no aprueban el examen de saberes previos. Si se sacaran un seis. Para abajo. Bueno. Tienen que seguir la cursada normal. Con lo cual no los va a afectar. Ahora. ¿Qué pasa si aprueban el examen de saberes previos? Y como aprobaron todos los contenidos de la materia. En un solo examen. Si aprueban el examen de saberes previos. Ya aprobaron la materia. O sea. Están exentos de seguir cursando. Salvo que ustedes se quieran. Eh. Quieran entrar y seguir viendo mis clases. Con lo cual no creo que quieran hacerlo. Este. Salvo que tengan alguna tendencia media. No sé. ¿Cómo decirlo? Eh. Medio rara. Como dice Barassi. Raro. Eh. Pero bueno. No importa. Hay gente que creo que alguna vez lo ha hecho. Vio una clase. Después se aburrió. Y bueno. Después dijo. No. Si tengo aprobada la materia. ¿Para qué me meto acá? ¿No? Y se fue. Saludó y se fue. Así que bueno. Eh. Entonces. Si aprueban el examen de saberes previos. Ya tienen aprobada la materia. Les va a constar. En las calificaciones en el campus. Por ejemplo. Si ustedes aprobaron con un 8. El examen de saberes previos. Les va a constar. Nota primer parcial 8. Y después. Nota de segundo parcial 8. Nota final 8. ¿Por qué? Porque la nota. La nota final de la materia. Para aquellos que aprueben. Saberes previos. Va a ser la nota con la cual aprobaron ese examen. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y si no. Háganmelo saber. ¿No? Si no. Yo sigo hablando. 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 Y como notarán. No me gusta mucho hablar. Me gusta demasiado. Así que bueno. Así he perdido relaciones. He perdido posibles noviazgos. Todo eso. Por hablar demasiado. Pero bueno. No importa. ¿A quién le importa eso? Abajo. Subtitulado. Tendría que decir. A nadie le importa. ¿No? Pero bueno. Bueno. Hablamos de los dos TPs evaluativos. Hablamos del examen de saberes previos. Bueno. Ahora vamos a hablar de los contenidos de la materia que ya los tienen en el mail. Pero los voy a decir ahora por si alguien todavía no lo leyó el mail. O quiere anotar algo. O quiere escucharlos y sufrir en los oídos. Bueno. Bueno. Joya. Muy bien sabré. ¿Qué? Vamos a entonces a continuar con los contenidos de la materia. Hice una pausa así porque agarré la tablet para ver. Entonces. Ya en la semana voy a estar dejando el material para la clase que viene que vamos a empezar a ver la parte de vocabulario técnico. Entonces. Primer. Primer tema que vamos a ver es el cuerpo humano. The human body. Así se va a llamar el PDF. Igualmente. Yo les voy a avisar cuando lo estoy mandando. The human body. O human body. Creo que es sin el D. Human body. El cuerpo humano. Cuerpo humano. El segundo tema que vamos a ver es médicos especialistas. Cardiólogo. O sea. Cómo se dicen los distintos médicos especialistas. Y una pequeña descripción de cada uno. Luego. El tercer tema. Que tiene que ver todavía con vocabulario técnico. Va a ser el último tema que es de vocabulario técnico. Es instrumental e insumos médicos. Instrumental médico. Todo lo que se usa en medicina. Y los insumos que hay en medicina también. Bien. Bueno. Hasta ahí. Esos tres temas son los de vocabulario técnico. Y son los que se van a tomar en el primer TP. ¿Sí? Que yo después voy a dar las fechas. Los temas son los que se van a tomar en el segundo TP. Los temas gramaticales son los siguientes. Verbo to be. O sea. Ser o estar. En presente. Solamente presente. No lo vamos a ver ni en pasado ni en futuro. El verbo to be en presente. Afirmativo, interrogativo y negativo. Am, is, are. I am, you are, he, she is, it is. We are, you are, they are. Y interrogativo y negativo. Luego de verbo to be. Vamos a ver adjetivos posesivos. O sea. Mi. Cuando decimos en español. Por ejemplo. Mi casa. Ese mi. Es un adjetivo posesivo. Tu auto. Ese tu. Sin acento. Es el adjetivo posesivo. My house. Ese my. Adjetivo posesivo. Your car. Your. Adjetivo posesivo. Etcétera. ¿No? Bueno. Otro tema que vamos a ver es artículos. Artículos son, por ejemplo. La casa. La. Es un artículo. El perro. Él. Es un artículo. El gato. Él. También es un artículo. Los chicos. Los. Es un artículo. Bueno. Y así. En inglés. Los artículos son. A. O. And. Y. El otro artículo es. The. ¿Sí? Pero bueno. Ya los veremos. Eh. Luego. Bueno. Habíamos dicho. Yo vuelvo to be. En presenta. Interrogativo. Afirmativo. Interrogativo. Negativo. Segundo tema de gramática. Adjetivo posesivo. Tercer tema de gramática. Artículos. Cuarto tema de gramática. Plurales. Regulares. ¿Cómo formar plurales en inglés? Agregándole la S. Pero también se le puede agregar ES. Y latina ES. ¿Sí? Así que bueno. Esas son. Las reglas de formación de plurales en inglés. Sería el cuarto tema. El quinto tema de gramática. Sería. Adjetivos. Demostrativos. ¿Sí? Adjetivos. Demostrativos. Los adjetivos demostrativos son. Como serían en español. Esta. Este. O esto. Estas. Estos. O estos. O estas. ¿Sí? Y también ESO. ESA. O ESE. ESOS. Y ESAS. ¿Sí? En inglés es un poco más sencillo. ¿Sí? Pero bueno. No sé. Digo. Ustedes me pueden decir. Sí. Sencillo para usted que sabe. Que es profesor. Claro. Se puede ver así también. Pero bueno. Trataremos de que sea. Lo más. Este. Liviano posible. Tampoco se pueden hacer milagros. Pero bueno. Eh. Y si llegamos. Si llegamos. Vamos a ver. Crucemos los. Los dedos. Así. Emoji de Whatsapp. Crucemos los dedos. A ver si tal. Hay un tema. Que si llegamos. Lo vamos a ver. Pero obviamente. Si llegamos. Como les dije. Hay un feriado en el medio. Creo que ustedes. No sé si. Se enteraron. Que hay un feriado en el medio. Esperen. Estoy buscando algo. Acá está. Ahí está el iconito de. Si llegamos. Crucemos los dedos. Si llegamos. Vamos a ver. Presente simple. En afirmativo. Interrogativo. Negativo. Presente simple. Es un tema. Que a muchos. En secundaria. En primaria. Y en terciaria. También. Les ha. Roto el bocho. Este. Porque. Cuando pongo la S. Cuando no pongo la S. Cuando pongo ES. Y latina S. Cuando pongo la que pregunta con el do. Cuando pongo la pregunta con el does. Cuando uso don't. Cuando uso doesn't. Si alguno lo ha visto alguna vez. Y no es muy aficionado al inglés. Quizás. Tenga malos recuerdos del presente simple. Del simple present. Bueno. Hay dos feriados. Este cuatrimestre. Hay uno que no nos va a influir. Porque es al final del cuatrimestre. Así que. No nos va a influir. Yo les voy a decir ahora. Los feriados. Por ahora. Estos son todos los temas. Que vamos a ver. Si. Vamos a ver los feriados. Los feriados son. El 11. El 11 de octubre. El 11 de octubre. Que es un feriado puente. Que viene largo desde el viernes. 8, 9, 10, 11. ¿Por qué? El viernes 8 de octubre. Es donde empieza el feriado puente. Por fines turísticos. Viernes 8. Sábado 9. Domingo 10. Lunes 11. ¿Por qué? Porque se pasa el 12 de octubre. Día del respeto a la diversidad cultural. Para el lunes 11. 11 de octubre es feriado. Agéndalo. ¿Sí? Y el otro feriado más adelante. Pero. Una semana antes de terminar. O dos semanas antes de terminar el cuatrimestre. Es el 22 de noviembre. ¿Sí? Por el día de la soberanía nacional. Que se traslada. ¿Sí? Bueno. 11 de octubre. Y 22 de noviembre. Son los dos feriados que tenemos. En este cuatrimestre. Los días lunes. Creo que hay otros feriados. Pero no son los días lunes. Yo solamente. Informo lo de los días lunes. ¿Sí? Bien. Bien. Esto en cuanto a los contenidos. Vamos a ver. Con esto de los contenidos. Alguna pregunta que quieran hacer. Antes de pasar a las fechas. Les voy a decir. De los exámenes. ¿Hablen ahora? ¿O callen para siempre? No. Nada que ver. Hablen. Después van a poder preguntar. También me van a poder preguntar. Aparte de. Hablen ahora o callen para siempre. Como que. Me suena. Algo que a mí no me gusta. Que se llama casamiento. Y que. Es algo que cada vez que. Que lo nombro. O que me lo nombran. Me empieza. Me empiezo a brotar. Cosa que no. Bueno. A ver. Nati. Dice. Una consulta. En el aula virtual. Podría estar lo que es el vocabulario técnico. Para quienes ya tengan lo que es gramática. Este vocabulario. Y poder rendirse. Los PDFs de vocabulario técnico. Para quienes quieran rendir saberes previos. Los voy. Recién los voy a. Los voy a adjuntar. Se los voy a adjuntar. A quienes lo requieran. Por. Por el campus. Una semana antes. Del día del parcial. Una semana antes. A medida que pasen las clases. Yo voy a ir dejando. Los temas que se van a dar. A la otra semana. Excepto. Para los que se quieran anotar. A saberes previos. Que va a ser. En. En una fecha. Que voy a decir ahora. Si. Una semana antes de esa fecha. Yo voy a. Darles. El material. Para la parte de vocabulario técnico. No antes. Bien. Sabré. Por ahora. Si. Ya que. La notebook. Que yo tenía. Hola. Daiya. La notebook. La notebook. Buah. La notebook. Que yo tenía. Murió. Este. Falleció. Así que. No puedo dar. Este. Como yo quiero. Las clases por Zoom. Porque. Se puede dar. Por celular. Pero. El tema. De la grabación. Se complica. Este. Así que. Bueno. Y en la PC. Mi PC. No tiene cámara. Así que. Hasta que me pueda. Procurar una cámara. Con micrófono. Incorporado. Y la pueda enganchar. En la parte de arriba. Del monitor. No voy a poder. Dar clases por Zoom. Que ahí. Si en el monitor. Voy a poder ver. A más gente. Si. Así que bueno. Bien. Fechas. De. Los exámenes. Examen. De saberes previos. 20 de septiembre. Lo voy a anotar. En los comentarios. Más allá de que. Después en el video. Que va a quedar guardado. Para que lo puedan volver a ver. O para que los vean. Quienes no pueden. Conectarse. Por alguna razón. En los comentarios. No salen los comentarios. En el video grabado. Bien. Entonces. Vamos a anotar. Examen. De. Saberes previos. Dos puntos. 20. De septiembre. Sí. Examen. De saberes previos. 20. De. Septiembre. Ese día. Quienes den. Saberes previos. Es el lunes. No se van a conectar. A la clase. Pero si. Yo. A primera hora. De ese día. Quizás a la madrugada. Después de las cero horas. Voy a mandarles el link. De. El link de Google Forms. Para que. Lo puedan hacer. Sí. Les voy a decir. Cuánto tiempo tienen. Para. Resolver el examen. No tiene timer. No tiene relojito arriba. Con cuenta descendente. Ninguno de mis parciales. Ni saberes previos. Pero sí. Les voy a decir. Cuántos días tienen. Para hacerlo. Hola Verónica. Bien. Examen de saberes previos. Entonces. 20 de septiembre. TP. Número 1. Trabajo práctico evaluativo. Número 1. Primer trabajo práctico evaluativo. Es la semana siguiente. A la de saberes previos. Trabajo práctico evaluativo. Número 1. 27 de septiembre. ¿Sí? Recuerden que en ese trabajo práctico. En el primero. Se incluye todo lo que es vocabulario técnico. Los tres PDFs que vemos de vocabulario técnico. Y que se aprueba con 7. Al igual que el de saberes previos. Bueno. TP. Número 2. Trabajo práctico evaluativo. Número 2. La fecha es el primero de noviembre. El primero de noviembre. 1 del 11. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos entonces las tres fechas. Saberes previos. 20 de septiembre. Primer trabajo práctico evaluativo. 27 de septiembre. Segundo trabajo práctico evaluativo. Primero de noviembre. ¿Sí? Bueno. Algo que quieran preguntar sobre saberes previos. Sobre los trabajos prácticos evaluativos. O sea, sobre los parciales. Los escucho. Y o algo que quieran preguntar sobre la materia. Algo que quizás yo todavía no haya dicho. Y ustedes quieran preguntar. Como saben. Ah. Los parciales se tienen que realizar durante el horario de la materia. No. Yo les voy a. Por ejemplo. Tanto en saberes previos. Vamos a contestar en orden de llegada. Nati. Los parciales se tienen que realizar durante el horario de la materia. Tanto en el caso de saberes previos. Como en el caso de los TPS evaluativos. El día del parcial o del examen. Yo les voy a estar mandando lo más temprano posible. A veces los mando durante la madrugada. Como para que ustedes se despierten y ya tengan esa hermosa visión del mail. Con el link. Los mando ese mismo día del examen. Durante la madrugada. Lo más temprano posible. Y en general. Tienen. Dos o tres días para realizar el examen. ¿Sí? Porque. No solamente porque yo sé que. Porque sabemos en el instituto. Todos. Sabemos que. Ustedes tienen varias. Varias materias más. Sino también. Porque sé que hay gente que trabaja. Hay gente que está mucho tiempo fuera de la casa. Y no va a estar haciendo parciales en el colectivo. ¿Sí? Así que bueno. Hay gente que aprovecha de hacer los parciales después de las 10, 11 de la noche. O cuando se duermen los niños. Los niños se duermen. Hay niños que se duermen después de las 3 de la mañana. Bueno. Y aprovechan esa hora. O cuando pueden. Entonces. Damos esa facilidad. ¿Sí? Espero que haya quedado respondida. Tu pregunta Nati. Si no después. Pregúntame cualquier cosa. Shani. En el caso. De sacar menos de 7. ¿Se iría a recuperatorio? Bueno. Vamos a dividir acá. En el examen de saberes previos. Si te sacas menos de 7. No hay recuperatorio. Y seguís la cursada normal. Como todo el resto de la división. Que no se haya anotado a saberes previos. Ahora. En los TPS evaluativos. O sea. Lo que es la cursada normal. Si te sacas menos de 7. Sí. Hay recuperatorio. Sí. Yo doy recuperatorio. Así que. Don't worry. No te preocupes. Non calentarum. Decían los romanos. Justamente. Decían los romanos. Non calentarum. Largum vivirum. Decían. ¿No? No decían así. Pero está lindo. ¿No? Como suena. Non calentarum. Largum vivirum. Decían. Bueno. Así que. Sí. Hay recuperatorio. En el TP1. TP2. Hay recuperatorio. Donde no hay recuperatorio. Es en el examen de saberes previos. Shani. Bien. A ver. Mica. 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 Ferreira. ¿Los TP2. Los subiría a la parte de actividades? ¿O cómo no nos pasaría? Yo voy a darles. Creo que lo dije recién. Pero. No había leído la pregunta. Así que lo vuelvo a decir. Yo. El día. El día del TP. Les mando el link. Al formulario de Google Forms. Ya que van a ser multiple choice. Les mando el link. Al formulario de Google Forms. Para que ustedes. Lo puedan hacer tranquilamente. Sentados enfrente de la compu. De la PC. De la notebook. De la netbook. De la laptop. De la ultra book. Del ipod. Del ipad. Del. Ah. De lo que sea. Del celular. Del iphone. Eh. Y lo puedan hacer. Tranquilos. Eh. Y como les. Bueno. Ya les dije. Cuánto tiempo tienen. Generalmente para hacer. 72 horas. Y después. Deme tiempo. Para. Transcribirles las notas. Aunque. Les voy a decir. Cómo calcular las notas. Porque vieron que. Google Forms. Dice. Te sacaste. Eh. 50. De. 79. Ah. Bárbaro. Y no sé cuál es la nota. Sé que me saqué 50 de 79. Cómo calculo esa nota. Bueno. Yo después les voy a decir. Cómo hacerlo. Esas herramientas. Regla de 3. Nada más. Si alguien recuerda. Regla de 3. De haber visto. De haberlo visto en matemática. En la primaria. O en secundaria. Seguramente lo sabrá hacer. Y si no. Yo les enseño. No. No se preocupen. Eh. Así que. No se hagan problema. Para hacer los parciales. Y el examen de saberes previos. Por favor. Please. Please. Y nuevamente. Please. En la medida de sus posibilidades. Traten de no usar. Les digo por experiencia. De otros alumnos que. Eh. Lo han sufrido. Traten de no usar. Google Chrome. Ni Mozilla Firefox. Más allá de que. No tengo nada. Contra esos navegadores. Eh. Suele pasar. Que si ustedes cambian de pestañita. En el navegador. No pasa en la PC. Pero para quienes lo hagan. En el celular. Eh. Suele haber. Algo que puede llegar a pasar. Como no. Pero. Yo preferiría no arriesgarme. Que quizás. Ustedes están haciendo el parcial. ¿Qué lindo todo esto? Ya lo estoy terminando. Me falta una sola pregunta. ¿Qué? Y de repente cambio de pestaña. O abro un mensaje de WhatsApp. Que me llegó. Que tengo que responder. Vuelvo a la pestaña. Donde estoy haciendo el Google Forms. En Chrome. O en Firefox. Y. Firefox. O Chrome. Se recarga. La página. Y veo que. No cargó. Nada. De lo que yo. Estuve respondiendo. Y tengo que empezar. A hacerlo todo de vuelta. Con lo cual. Eh. Eh. Quiero agarrar. Un paquete de algodón estrella. Y empezar. A cortarme las venas. ¿No? Eh. Entonces. Yo les recomiendo. Si está en la medida. De sus posibilidades. Que usen. Otro navegador. Tienen el navegador. Vivaldi. El navegador. Brave. Eh. El navegador. Opera. También. Y. O muchos más. Alternativas a eso. A. O el navegador de Samsung. También. Samsung. Internet Browser. Eh. Por favor. Para que. No tengan esa mala experiencia. Imagínense. Están haciendo el examen de saberes previos. De 160 ítems. Están en el ítem 159. Les viene un mensaje de Whatsapp. Ustedes muy tranquilos. Porque confían en el navegador. Lo responden. Y cuando vuelven a la pestañita. Cuando vuelven a la pestañita de Firefox. Tienen que empezar a hacerlo todo de vuelta. Porque no les guardo todo. Uh. Pero la. Bueno. Entonces. Les aviso. Cada cual que haga lo que quiera. Obviamente. La vida es de cada uno. ¿No? Pero bueno. Yo les digo sugerencias. Nada más. Sabri. Profe. ¿Los parciales son? ¿En el horario de la materia? Porque de otra materia tenemos el mismo día. Los parciales. Porque están. Está todo planificado. Como si estuviéramos en la presencialidad. Pero. Por eso les dije. Sabri. Lo de. Que pueden hacer. Tienen. Esa cantidad de tiempo. Para hacerla. Esos 72 horas. Para hacerla. ¿Sí? A los parciales. Así que. Tranquila por ese lado. A ver. Es Adriana. Adriana. En el mail. Indicó que tengamos un diccionario inglés. Era lo que comentó. Que pasaba por campus. El prefe. No. Eh. Si. Tengan el. El. Diccionario inglés. Ya sea en papel. O en digital. El word reference. ¿Sí? Ese que les mencioné yo en el mail. ¿Sí? Pueden consultarlo. Vía web. Word reference. Punto. O R G. Eh. O. O era punto com. No me acuerdo si les había puesto. O R G. O punto com. Pero sí. Es ese sitio. Y también. Ese sitio. Eh. En Google Play Store. Para los que tienen. Android. En el celular. O. App Store. Para los que tienen. Iphone. Tienen. La aplicación. De word reference. Que tienen en el diccionario. Ahí. Para que lo puedan consultar. En el celular. Es muy bueno. Les da ejemplos. De cómo se usa la palabra. Todo. Es muy bueno. Es un diccionario. ¿Mm? No es un traductor. Es un diccionario. Así que. Eh. Si. Confirmo. Ténganlo a mano. Es una sugerencia. Si no quieren. No lo tengan a mano. Obviamente. ¿No? Cada cual es libre. Pero. Yo se los recomiendo. ¿Mm? Bueno. Lo que pasó por el campus. Los PDFs. Son otra cosa. Eh. Son los materiales que vamos a usar. Cada clase. En la materia. Bueno. Nati. Listo. Lucía. ¿Cómo estás? Eh. Rochi. El Google del que habla. Es una app. Eh. Google Forms. Si te referís a Google Forms. Es una plataforma. Que tiene. Documentos de Google. ¿Sí? Google Documents. O documentos de Google en español. Donde si vos entras. Hay una. Eh. Hay una. Perdón. Hay una lista que dice. Google Documents. Google Sheets. Eh. Hoja de cálculo de Google. Documentos de Google. Formularios de Google. Google Forms. Es lo que sería. Formularios de Google. Tiene un icono de color violeta. Es como una hojita. Con líneas blancas. Y color violeta. Eh. Google. Eh. Eso se usa mucho. Para hacer parciales. Para hacer cuestionarios. Y. Eh. Yo les voy a dar el link. Para que ustedes. Entren. Y resuelvan directamente. Desde ahí. Eh. Es un link. Ustedes tocan el link. Y los va a llevar. En el navegador que estén usando. En el dispositivo que estén usando. A. Esa materia. Perdón. A esa. A el parcial. O a ese examen. Que. Eh. Tengan que hacer. Hay muchas materias. Y muchos profes. Eh. Así que bueno. Se accede desde cualquier navegador. ¿Sí? Eh. No es una app. En sí. Eh. Sino que es una herramienta. De las tantas que tiene Google. ¿Sí? Bueno. Eh. A ver si hay alguna pregunta más. Eh. Y si te referís. Si no. Si te referís a Google Chrome. Google Chrome. Es un navegador. Creo que es un navegador. Este. Este. Para ver páginas web. Justamente. Eh. No sé cuál de vos te referís. Pero si es Google Chrome. Si es una app. Y si es Google Forms. Eh. No. Es una herramienta. Al cual se puede acceder. Desde un celular. Desde una PC. Desde un. Desde una notebook. Netbook. Laptop. Lo que sea. ¿Sí? Así que bueno. No sé si han quedado contestadas sus preguntas. Si alguien quiere contestar algo más. Respecto a la materia. Eh. Cuando yo. Tenga las notas. Se las subo. Y ustedes las van a poder ver. En una sección que tiene el aula virtual. A la izquierda de la pantalla. Que se llama. Calificaciones. Ustedes entran ahí. Y van a ver. En tres subsecciones. Una es. Nota primer parcial. Nota segundo parcial. Y nota final. ¿Sí? Así que bueno. Obviamente. Cuando yo tenga las notas del primer TP. Voy a subirlas ahí. Y les va a llegar a una notificación. Por mail. Del campus. Para. Que ustedes vean. Nota primer parcial. Cuando tengamos la nota del segundo parcial. Obviamente. De nota segundo parcial. Y cuando tengamos la nota. Ya. Eh. Hayamos promediado las notas. De las. De las dos parciales. Nota final de la materia. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Recuerden. Perdón. Recuerden que. Estas clases. Estos vivos de Instagram. Quedan guardados. En mi perfil de Instagram. Arroba. Victor. Punto. Romano. Punto. Profe. Y. Ustedes los pueden volver a ver. Cuando quieran. Cuando estén aburridas. Cuando no tengan nada que hacer. Cuando quieran. Inducir el sueño. Para poder dormir. Porque no pueden dormir. Pueden volver a ver mis videos. Así que. Van a quedar grabados. Por si alguna vez. No pueden verlo. A ver. Daya. O sea. Si yo tengo Google Chrome. Para hacer el examen. Me tengo que instalar otro navegador. No. No es obligatorio. Si vos tenés Google Chrome. Y querés hacer el examen. Lo podés hacer perfectamente. Desde Google Chrome. Han habido casos donde. Por eso lo dije. Han habido casos. Donde hay gente. Que ha hecho el examen. En Google Chrome. O en Firefox. Que es otro navegador. Y. ¿Qué pasó? Ha. Ocurrido eso. Que yo dije recién. Que. En un momento. Tuvieron que cambiar de pestaña. Estamos hablando. En el celular. Si lo hacen. En la web. No hay problema. A mí los problemas. Que me reportaron. Ex alumnos. Fueron cuando lo hicieron. En celular. Han tenido problemas. Han tenido que cambiar de pestaña. O contestaron un mensajito. Y volvieron al navegador. Y. El navegador. Recargó. La página. Y se. Y perdió. Y no volvió. A mostrar todos los datos. Les mostró el formulario vacío. Y tuvieron que empezar. A hacerlo de vuelta. O sea. Ustedes. Lo pueden hacer. Donde ustedes quieran. Si. Yo solamente les digo. Les aviso. Que han ocurrido. Esas cosas. En. Exámenes hechos. En Google Chrome. Y en Mozilla Firefox. Si. A eso me refería. A ver. Sabri. Toma lista. No. No estoy tomando. No tomo lista. Se hace un poco complicado. El tema de la asistencia. Si. Por muchos motivos. Que es muy largo. Decir ahora. Pero. No tomo lista. Pero por eso. Dejo. También. Los. Videos. En Instagram. Guardados. Para que ustedes. Y les dejo el link. Después. Por el campus. Y por el grupo. De WhatsApp. Para que ustedes. Los puedan ver. Cuando tengan tiempo. Y estén tranquilos. Si. Así que bueno. Supongo que eso. Contesta la pregunta. Si alguien tiene. Alguna otra pregunta. Que me quieran hacer. Lo pueden hacer. Con respecto. A lo que sea. De la materia. No hay problema. Mucho más. Para decir. La materia. No hay. Ya di los. Di los contenidos. Di las fechas de examen. Aclaré los de examen de saberes previos. Di cómo se aprueba la materia. De nada. Así que bueno. Si hay alguna. Alguna. Pregunta más. Que me quieran hacer. Soy todo oídos. Soy todo ojo. O algo que quieran preguntar. No sé. Perdón. Me voy a acomodar. La chomba. Al único que se le ocurre usar chomba con un buzo arriba. Es a mí. No sé si ustedes lo hacen también. O tienen algún conocido que lo haga. Al único que se le ocurre usar a mí. Me parece. Muy bien. Me leen. Bueno. Entonces. Para los que llegaron tarde. Me alegro a Jenny. Y antes de cerrar la clase. Para los que llegaron tarde. Les vuelvo a repetir. Mi nombre es Víctor Romano. Profesor de inglés. En el Instituto Superior Facultad. En la materia inglés. De laboratorio. Y de enfermería. Y en la materia inglés técnico. De laboratorio. Que ustedes la van a tener en el segundo cuatrimestre. Este. Así que bueno. ¿No puedes ver? Eh. Creo que nada más. Soy profesor de inglés. Aparte hago otras cosas. ¿Sí? Soy instructor de metafísica. Soy tarotista. Vendo zapatillas. Vendo productos de. Electrónica. De tecnología. De informática. No sé si a alguien le importa todo esto que acabo de decir. Pero. O para que sepan. Vendo zapatillas. Son réplicas. No son originales. Así que bueno. Bueno. Hemos llegado al final de la transmisión. Me alegro que haya quedado todo claro. Cualquier otra pregunta. Me pueden inscribir al. Siempre. El medio. Prioritario. De comunicación. Es el campus. Y si no. Si por algún motivo. No me pueden inscribir por el campus. Me pueden inscribir al chat de Instagram. Me pueden inscribir al grupo de Whatsapp. O también me pueden encontrar en Telegram. ¿Sí? No me molesta si me quieren. Si quieren. Guardar mi contacto en el celular. ¿Sí? No hay problema. Yo después les voy a ir pidiendo. Los nombres en el grupo. Para tener los contactos en el celular. Porque es una modalidad mía. Para poder tener una comunicación más fluida. ¿Sí? Así que bueno. No. No. No se preocupen. Bueno. Les dejo un abrazo muy grande. Que terminen bien el día. Que tengan una linda noche. Traten de descansar. Pásenla linda. Con su pareja. Con sus michis. Con sus firulais. Con sus tortugas. Canarios. Pajaritos. Aves. Plantas. O lo que sea. ¿Sí? Sean felices. Y si no. Pásenla bien con quien tengan que estar. No sé. Sean felices. ¿Sí? Y a los muchachos les digo. Cuidado con las curvas. ¿Sí? Bueno. Sobre todo si van en auto. No sé. Ojo con las curvas. Guiño guiño. Como dijo el jefe Gorgori. Después cualquier cosa. Lo otro que no tiene nada que ver con inglés. Me lo preguntan por Whatsapp. Por Whatsapp privado. ¿Sí? Por favor. Para no mezclarlos tantos. Hasta luego. Que sigan bien. Gracias por los corazoncitos. Y nos vemos el lunes que viene. Y en la semana les voy a estar mandando el primer PDF. El del cuerpo humano. Hasta luego. Que sigan bien.